Perfumbe de Gardelias Tiene tu boca Me hicimos desteños De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Cual por la luz de la mar Tu cuerpo es una copia De luz y de cibeles Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal presa Por eso es tu belleza De un místico cantor Perfumbe de Gardelias Tiene tu boca Perfumbe de Gardelias Perfumbe del amor Tu cuerpo es una copia De luz y de cibeles Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza De un místico cantor Perfumbe de Gardelias Tiene tu boca Tiene tu boca Perfumbe de Gardelias Perfumbe del amor Llega Perfumbe del amor Perfumbe del amor Por eso es tu belleza Si es tu belleza Vishal Perfumbe del amor